Traigo un nuevo menú a tu degustación En cocina moderna con un gran toque de tradición Lo he puesto a calentar en esta ya presión Eche a gozar a tu gusto y lleva incluso mi corazón Y aunque se pasen los chuletas dando al piste los pavos rellenos de whisky Dejo, dame o se me pase el cochinillo para algún revuelto o el picaillo Los que saben que se cuecen, ahí están esas ninfas en su salsa Pa' mojar el pan y el gustito que hasta cena le da María la hierba buena Hay quien no abusa del tomate sin importar hilo ni esposa y le apetece la salsa rosa Hay quien le dice que su plazo guarda el sabor de la caleta y siempre trae la misma receta Y intento ser buen cocinero por eso me frío y me hermero aunque algunas veces me quemo Y le echo toda la carne en el asador para que nunca a mí se me pase el arroz Pa' que mis platos te sepan y el calorcito tienes que ponerlo tú Que yo le pongo el sabor exclusivo Que el amor con que lo hago y las cosas que te digo